Que vive en, ¿cómo se llama? En simbiosis con la ceiba, que sin permiso no se puede tomar, porque es Iguaraya. Iguaraya, que va, que va, que con permiso, yo voy a tomar, mira, este era así. Cuba, Cuba, estudio, trabajo, fusil, lápiz, cantilla, manual, alfabetizado, alfabetizar, venceremos. Somos las brigadas, Conrado Benítez, somos la vanguardia de la revolución, con el libro en alto cumplimos una meta, llevar a toda Cuba la alfabetización. Con llanos y montañas, brindar esta batararán, luchando con la patria, luchando por la patria, abajo imperialismo, arriba libertad, llevamos con las letras la luz de la verdad. Cuba, Cuba, estudio, trabajo, fusil, lápiz, cantilla, manual, alfabetizar, alfabetizar, venceremos. Son así, 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 los campos de Cuba. Son así, 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 así son, son, son así, 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 los campos de Cuba.